Me está doliendo tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto, hoy te he perdido El frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pago con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y alto borracho tratando de no pensarte Y de que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que entre más vacío botellas Más te recuerdo y la herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco y le digo que es demasiado tarde Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pago con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y alto borracho tratando de no pensarte Sé que las ganas de mirarte no me ganen Pero parece que entre más vacío botellas Más te recuerdo y la herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco y le digo que es demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!